Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver personas que se grabaron cantando por primera vez y esto les cambió la vida. Ojo, para bien, ya que les abrió las puertas en la música y esto nos dio a conocer. Y antes de comenzar con el vídeo, en el caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse y activar la campanita, a ver si llegamos al medio millón de suscriptores o tal vez, quién sabe, al millón de suscriptores. Todo es posible. Bueno, ahora sí, comencemos con el vídeo. Para comenzar tienen que escuchar a esta pareja porque canta increíble. Es más, me callo y escuchen. ¡Qué linda voz! ¡Qué lindos! Sinceramente, cuando escuché este dúo cantar en TikTok dije, esto lo tengo que enseñar. Aparte porque hay mucha gente apoyándolos y me alegra y mucha gente abriéndole las puertas, invitándolos a cantar, que ojalá sean más y más y más y apoyen a esta gente que de verdad tiene mucho, mucho talento. Así que pues nada, los invito a comentar qué les parece su voz. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Este joven venezolano no solo sorprendió a las personas en TikTok y en redes sociales, sino que también sorprendió al propio Alejandro Fernández con su voz. Y este dijo que es uno de los cantantes con mejor voz en la música popular que ha escuchado. Oh señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Gracias. Este tema fue súper viral. Soy tu amor El que era para ti y con toda la ilusión de que un día Tú fueras solamente para mí Qué voz Qué voz Tres de abril a las dos De la mañana Carlos debe patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Los dos viven en un mundo de piedra Uh, veo caramelo Métemele épico, ahí métetele épico Qué buena imitación Este chico se está haciendo bastante reconocido en redes sociales por su gran imitación de Cancerbero Sinceramente, una leyenda del rap Que seguramente tú, que estás escuchando esto, conoces Y me alegro mucho por el chico, porque tiene un talento brutal Qué bárbaro, métele, métele, métele a otra Métele otra bien vela ahí Como asiento de dominó hacia afila Cuando algún bebé primero derriba Como una casa hecha con cartas sueltas Hasta que una tormenta Sobre su puerta de forma agresiva Como empujar a un niño de un año y medio de vida Sin una maldita razón Como un paracaidista que olvidó el paracaidista Uh, velo caramelo Cueces de la envidia, mi hijo Mirándome a los ojos, mi vieja Descansa para allá Una vez me dijo Qué razón tenías de advertirme de esta vida cuerca No crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tanta mentira Se parece bastante Estaba tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía Buscando robar mis hembras Mi real y mi comía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco Al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción Un mundo raro Luego vino el rey La misma y muchas otras Me dio cueta Y les pedí Este chico se llama Grijalva Y acá en Colombia se ha dado a conocer bastante Porque es muy duro para cantar En el género de la música popular Sinceramente para mí es un cantante excepcional Y cuando lo escucho me dan ganas de tomar No tomo mucho Pero me dan ganas de tomar Bastante trago Así que sí ¿Ves esto Grijalva? Invítame a un show Invítame a un show Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que ya en el fondo Duro Esto es absurdo Esto lo vi ayer ¡Qué voz! Bueno Esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle like Ya que apoya bastante al video Comentar cuál fue su cantante favorito Y si les interesa algún cantante en especial Coméntenlo Y yo les estaré pasando El nombre de usuario Sus redes sociales Y eso si es necesario Ya que pues La idea es apoyarlos también En sus redes sociales Una vez dicho esto gente Espero se cuiden Gracias por llegar hasta el final del video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!